Se mantengan en pie de lucha hasta el final de este proceso que todavía queda mucho camino y que no procede un movimiento de huelga en el cual es constitucional, no procede ni acciones administrativas de tipo disciplinaria y no procede tampoco despido porque lo único que se debe hacer cuando ya se llega hasta la última instancia es incorporarse a sus trabajos en el término de 24 horas. Así lo expresó el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CACO Salicencia, Seguro Social e Instituciones Afines Marvin Atencio a los funcionarios de la declaratoria de ilegalidad por parte del juzgado de trabajo del primer circuito judicial de San José. El dirigente estuvo la mañana de este lunes en Pérez Teledón y dijo que esta sentencia será apelada. Estamos ahora en una lucha contra un combo fiscal que afecta a toda la población costarricense y por supuesto a la clase trabajadora, a la clase media, hacia ahí va dirigido este proyecto de ley, el 20.580. Efectivamente el día de hoy nos notificaron con una resolución de primera instancia del juzgado del primer circuito de San José. De momento no significa absolutamente nada para efectos de tanto jurídico como sindical por cuanto esta sentencia de primera instancia tiene recursos de apelación. El mismo está siendo analizado por el Departamento Legal de Ciproximeca, Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, para dar la apelación que corresponda. Indicó que los funcionarios no tienen que regresar a laburar aún. Tenemos un plazo de tres días para contestarla, por lo general y conociendo las demás resoluciones todas dicen que se deben incorporar en menos de 24 horas a sus lugares de trabajo. Sin embargo en el momento que se reciba la apelación que estaremos presentando, todo acto en primera sentencia, en primera instancia queda suspendido hasta tanto un tribunal de apelación no resuelva sobre el asunto. Atencio manifestó que tienen constante comunicación con los diferentes grupos. Así lo están haciendo y así se va a seguir la línea. Ya he conversado con dirigentes de San José, dirigentes de la zona sur, Limón, Guanacaste, Punta Arenas, que siempre estamos en contacto directo con la línea sindical y además por asamblea y reuniones y chat y todo el sistema tecnológico que hay ahora para comunicar las cosas con mucha rapidez. saben que todos siguen en pie de lucha, en huelga, hasta tanto no exista una resolución ya del Tribunal de Trabajo y todavía ahí no termina el asunto porque podría también irse a casación, o sea, a sala segunda. Eso quiere decir que no podemos todavía decir es ilegal o legal la huelga porque tiene sus recursos que todavía no se han agotado. De ahí que afirma que se mantienen firmes en pie de lucha. Por tanto, todo lo que es el sector público, lo que es farmacia, medicina, microbiología, ontología, médicos, o sea, todo el sistema de salud continúa en pie de lucha en la huelga contra un combo fiscal que no estamos de acuerdo en la forma como se está presentando. No es que no estemos conscientes del problema que hay que resolver, pero hay que arreglar el proyecto porque este proyecto de ley tiene muchos defectos, tiene inclusive hasta asuntos inconstitucionales que se tendrían que valorar en la vida de la sala constitucional. Creemos que hay que afectar, hay que atacar más. La evasión fiscal que anda en un 8.2 sea mayor que el déficit fiscal. Este proyecto no da ni un 2% y además nos tiene indignados que se están dando exoneraciones a grandes empresas y cargando todo lo que tiene que ver con impuestos a la clase trabajadora. El secretario general de Cipro Cimeca dijo que la lucha se mantiene contra el combo fiscal.